Sí, así tal como lo decís, hoy a las 7 de la tarde en el Consejo Deliberante de la ciudad de Chacabuco la Unión de Usuarios Viales convocó a una audiencia pública en donde vamos a tratar no solamente exclusivo por la Ruta Nacional 7 que hoy por hoy ya es un caos transitar, hay un caudal muy importante de transporte pesado y bueno, ya esa Ruta Nacional 7 tiene que estar transformada en autovía se prometió en varios gobiernos también, es muy similar a la Ruta Nacional 5 y en el día de hoy, te repito, vamos a estar a las 7 de la tarde en el Consejo Deliberante de Chacabuco en donde va a haber gente de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y Córdoba así que bueno, esperemos que la concurrencia sea masiva y después de eso obviamente se labra un acta donde vamos a firmar los presentes hay todos los intendentes del corredor están invitados, concejales, legisladores, candidatos y esperemos que bueno, de esto salga una buena resolución y van a ser elevados como hacemos siempre al Congreso de la Nación a Vialidad Nacional, a la Cámara de Diputados y Senadores La Ruta 5, la Ruta 7, la Ruta 8, desde hace ya mucho tiempo viene empungando por finalizaciones de obra o construcción o ampliación de lo que son las autovías, las autopistas el grado hasta aquí de obras no ha avanzado demasiado Son más las promesas que las obras cumplidas pero bueno, por eso estamos pataleando, por llamarlo de alguna manera en un año muy convulsionado por el tema de las elecciones esperemos que en estas ocasiones siempre se prenden mucho los candidatos o los precandidatos y esperemos que cuando cumplan o ejercen su función si son elegidos, nos vuelvan a atender como nos atienden ahora en plena campaña consideramos que ya las rutas 5, 7 y 8 como la Nacional 3 ya deberían haber sido autovías hace muchos años por el caudal de auto de motovehículos en realidad, de todo tipo de dimensión promesas hubo muchas las autovías están declaradas pero nunca se tomaron cartas en el asunto por el mismo sentido, después del día de hoy ya tenemos fecha casi cerrada por la Ruta Nacional 8 que vamos a hacer lo mismo y yo estoy pidiendo que me van a confirmar la semana que viene el Consejo Deliberante de la Ciudad de Chivilcoy en donde vamos a tratar sobre exclusivamente todo el corredor de la Ruta Nacional 5 y después se vendrá la 3 seguramente y casualmente ayer estuve visitando las obras de la prolongación de la autopista, digamos, Mercedes Luján y donde está sin terminar todavía el tramo de Jauregui Luján ya se está haciendo un desmonte interesante porque ya se está preparando para hacer la conexión autopista Nacional 5 con el acceso oeste esto va a ser largo no va a ser fácil pero bueno, creo que tiene un buen futuro que nosotros sigamos insistiendo y también pude corroborar que se está repavimentando toda la zona de la hostería donde está el monumento a Papo eso está todo fuera de contrato pero por los reclamos que hemos tenido los organismos nacionales estamos teniendo buena respuesta que fue lo que expuse en el Consejo Deliberante en la banca participativa si todos estuviéramos unidos y dejando de lado las miserias partidarias la avenida 2 con jurisdicción nacional hoy tendría que estar repavimentada y en ese sentido apuntamos si logramos incorporar obras que no estaban en el contrato como esto que te mencioné en Luján por qué no la avenida 2 que sigue siendo de jurisdicción nacional